¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás? Buenos días, Luis. Gracias por la invitación. A tus compañeros también, que tengan un excelente día. Bueno, Denis, todo el mundo quedó choqueado cuando hiciste un relato, un posteo en Facebook de lo que fue tu pasantía, entre comillas, como paciente en el INGAVI del IPS con COVID. Y había una fotografía, vos estabas, creo que no había camilla en ese momento, vos estabas en una silla como tantos otros pacientes recibiendo ahí medicación. Sí, sí, me quitaron una foto ahí, ¿verdad? Y recorrió, asustó a mucha gente. Sí, estaba bastante enfermo. Ese día llegué y, bueno, fue algo muy... Cada vez que recuerdo me trabaja mucho, ¿verdad? Porque fueron 20 días, pasé montones de cosas. Uno de esos episodios fue estando en ese momento cuando llegué, desde las 10 de la mañana un domingo hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Viendo gente entrar con problemas respiratorios. Yo uno de ellos, ¿verdad? Pero yo, gracias a Dios, que estaba relativamente bien ese día, ¿verdad? Por el día siguiente, el lunes, fue bastante malo para mí. Una semana terrible. No le deseo a nadie. Es una enfermedad muy dolorosa físicamente, ¿verdad? Y psicológicamente. Entonces, es más bien para agradecerle a todas las personas, a todos los amigos que tengo, que siempre me alientan, ¿verdad? No es la primera que pasó episodio de salud en la familia. Hace cinco años también, mi hijo, el más chico, Dennis Jr., entró en terapia intensiva 44 días y salvamos la vida, gracias a Dios. Bueno, se repite nuevamente ahora. Toda la familia, según leí el reporte, era la cepa más fuerte que nos agarró, ¿verdad? Mi señora, mi hijo mayor, yo y mi mamá, ¿verdad? Lo que estuvimos afectados. Y yo y mi mamá fueron, somos los que más fuerte nos agarró. Y estuvimos hospitalizados en el Ingavi, ¿verdad? Los tres, en un momento dado. Y fue muy, muy fuerte todo lo que he pasado. Yo soy muy creyente cristiano y me aferré a eso, ¿verdad? Porque si no, no había otra manera para que yo pueda salir. No he dormido días por la preocupación de mi madre, por mi salud anteriormente, ¿verdad? Entonces, fue bastante difícil para nosotros. Y ahora estamos intentando salir. Siempre es difícil, pero siempre confiando en Dios. Porque ya tuvimos una experiencia bastante mala hace cinco años. Y hoy se repite nuevamente, ¿no? Solamente agradecerle a toda la gente que me escribieron, que me apoyaron. No quiero nombrar uno solo porque sería malo, ¿verdad? No sabíamos, nosotros nos enteramos ahora que falleció tu madre por COVID. Exactamente. El domingo 2 de mayo a las 3 de la tarde, ¿verdad? Fue un momento muy duro para mí. Si por ahí me quiero de repente, quiero que me disculpen, ¿verdad? Pero fue un momento dificilísimo para mí. Muy. Yo supe el COVID, pero pasé otra etapa donde sufrí bastante por lo que le pasaba a mi mamá. Y yo no pudiendo hacer nada, ¿verdad? Pues fue terrible. Por eso te decía, fueron 20 días que te cambia la vida. Y bueno, ya. Ya lo enterramos y ya. Ya de pie nuevamente con la familia. Tengo tres hijos hermosos. Una señora, mis hermanos, mis parientes que están en el interior. Tener razones para vivir, digamos. Sí, así mismo. Y bueno, yo me aferré a Dios, a la palabra y... Llegaste a pasar, digamos, o sea, vos llegaste a necesitar oxígeno, obviamente. Sí, sí, sí. Yo la pasé muy mal. ¿No te llegaron a entubar? A entubar, no. A entubar, no. ¿Estuviste en terapia? Estuve, sí. Porque yo creo que dejé el fútbol y siempre hice ejercicio. Mi alimentación siempre fue sana. Y toda esa cosa me ayudó. El doctor me decía, mis pulmones estaban todos achicharrados. O sea, yo no sé, por esas cosas. Porque hice una vida bastante disciplinada. Seguí con los ejercicios y la buena comida. Yo de noche casi no salgo. Entonces, eso quizás me haya ayudado bastante para que yo pueda enfrentar esta enfermedad. Pero yo sí la pasé mal durante la semana. Yo entré el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes la pasé muy bien. Tuve crisis muy fuerte. Porque el COVID es... Te falta el aire. Y no te puedes mover. Te mueven mal un poquitito y ya te agarra la crisis. O sea, tenés que estar acostado así recto una semana porque te mueven mal y te agarra la crisis. Y te desespera, no puedes respirar. Y es escandaloso realmente. Yo pasé como tres, cuatro crisis en esa semana. Y la verdad que fue terrible. Y bueno, ahora también, ¿verdad? Todavía no me recupero bien. El cansancio muscular es increíble. Ya van 20, 25 días que estoy así, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que lo superé. Mi esposa también. Mi hijo mayor también. Y lamentamos mucho lo que le pasó a mi mamá. Pero no solamente al igual que a mi familia. Seguramente miles de familias le están pasando esta situación, ¿verdad? Yo quizá porque soy un poco conocido en el ámbito futbolístico, se dimensionó un poco. Pero yo conocí a muchísimas personas ahí adentro que también perdieron padres, hermanos, que todavía no están en el hospital. Yo recorrí mucho porque me fui a ese estudio, ¿verdad? Entonces, en la silla de rueda veía pacientes, lugares donde están las personas. Son muchos, mucha gente. Generalmente la gente mayor. La gente mayor, los que están más internados, ¿verdad? Y lo que yo relaté realmente fue lo que yo vi en ese momento, ¿verdad? Fue una cosa increíble, ¿verdad? Que me pasó. Para bien y para mal. Para bien porque vi a tanta gente de profesionales blancos trabajando, ¿verdad? Con amor, con todo eso. Y para mal, ¿verdad? Porque no le deseo a nadie que tenga esta enfermedad. Esta enfermedad porque es muy doloroso físicamente. Físicamente parece que no te cortan, no sangras, pero te falta la respiración. Y es muy difícil, muy difícil. Dennis, lo de tu madre habrá sido como un vía cruz para ustedes porque ustedes ya le avisaron de antemano que tu madre no iba a soportar. Inclusive le pidieron a la familia de que vayan a despedirse de ella. No te dicen exactamente así, ¿verdad? Pero te hacen entender eso, ¿no? Ellos ya saben el destino de cada paciente. Eso fue lo que más yo sufrí, ¿verdad? Yo salí de ese mal momento y entré en esta peor, en esta peor entré. Porque perder a una madre, a un padre es lo peor que te puede pasar en esta vida. Y nada, ¿qué te puedo decir? También los pacientes de COVID cuando le aíslan, cuando están en una etapa muy difícil, ya no se les puede ver. Entonces, ellos mueren prácticamente solos. Y aparte del dolor físico, el dolor sentimental para ellos es increíble, ¿no? Porque yo, me decían los autores, tu mamá le reclama mucho porque están sedados, pero no 24 horas, ¿verdad? Ponerle 18 y hay veces que están ellos lúcidos y ahí estiran todo, lloran o quieren ver a sus familiares, ¿verdad? Entonces, es jodido, es difícil. Solamente lo que nosotros sufrimos, pasamos por esa enfermedad, entendemos y sabemos, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que siempre instamos a la gente que se sigan cuidando y que esto es real, ¿verdad? Esto es súper real y así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Denis, dos cosas que le llamó mucho la atención a la gente es que, bueno, primero, siendo vos Denis Caniza, podía intentar mover alguna influencia y que vos no tuvieras en una silla, que te inventaran una cama, pero estuviste ahí como cualquier otro paciente. Y segundo, que decidiste utilizar los servicios públicos, también llamó la atención. Sí. Bueno, yo te decía, Luis, que yo hace cinco años estuve con un inconveniente de salud de mi hija. De tu hijo. Y bueno, salvamos la vida. En ese momento el dinero no importa. Gastamos muchísimo, que hasta el año pasado nosotros, gracias a Dios, pudimos ya saldar esa cuenta con una entidad financiera, ¿verdad? Entonces, salimos un poquito, respiramos y entramos en esta. Entonces, cuando yo te decía, ya venía, fue un domingo en la mañana, yo en casa me estaban medicando los doctores, no hacía efecto. Entonces, una noche, un sábado, yo no dormí. Al día siguiente fue domingo en la mañana, entró mi esposa, tenía fiebre, todavía no me pasaba la fiebre, toda la semana. Era increíble. Entró llorando y me decía, te tenemos que llevar una parte. Y yo ya me estaba llorando ya, y sí, así como estaba en la cama, por eso me vieron como que salió mi cuñado, ya vino con su móvil. Y yo ya estaba medio, entonces escuché que estaban diciendo, ¿y dónde le llevamos? Me decían, y mi cuñado tenía un amigo, que no sé si es enfermero, es doctor, que le habló. Y traigan a, y llévenle a Lingavi, a Lingavi. Entonces, me llevó a Lingavi, yo estaba bastante mal, ¿verdad? Ese domingo, porque ya venía de 10 días prácticamente antes de estar con esta enfermedad. Pensé que me iba a superar con los medicamentos que los doctores me recetaban ahí en casa, pero no. Entonces, me fui hasta, inclusive tarde, me fui al hospital. Y con todo eso, gracias a Dios, salve, ¿verdad? Y llegué ahí, pero era el, para mí, yo creo que era el mejor hospital en ese momento, no sé, porque estando adentro, uno se percata, ¿verdad? Porque ya estuve ya en otros hospitales cuando, con lo que pasó a mi hijo, ¿verdad? Ya conozco mucho el tema de hospitales. Lamentablemente. Y ahí, ¿verdad? Y ahí, ahí, o sea, la gente, yo estuve 10 horas ahí en el, esperando, ¿verdad? Y hubiera esperado 20 horas también, porque he visto mamás al lado mío agitándose. Enfrente mío también otra señora así, todo con tapabocas, o sea, todo con oxígeno. Llegando gente, abuelos en sillas de ruedas, me estoy imaginando lo que pasó en esa película. Y enfermeras, doctores, pasando, viniendo, la gente del oxígeno llevando cosas, ¿verdad? Como estar en una guerra, ¿no? Exactamente, exactamente, así mismo, es como una guerra, ¿no? Tienes que pasar en ese momento, ¿no? Entonces, yo bien tranquilo, ¿verdad? Yo estaba todavía sin desmayar ni nada, entonces podía esperar sin problema, ¿verdad? Viendo gente entrar, los doctores, con muchísimo trabajo, porque atendiendo aquí, atendiendo allá, que te ponen esto, que te están controlando. De una silla de ruedas me pasaron a otra, un sofá como este, ¿verdad? Entonces, estuve de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, donde por fin conseguí una cama, ¿verdad? Porque la rodilla también, fui futbolista y como que quería estirar un poquito las piernas. Pero había sido, ya estaba muy mal, bastante mal. Yo el lunes ya no podía levantarme de la cama, o sea, increíble. Dennis, tu testimonio es muy importante porque sos una persona muy querida, muy conocida. Y porque pasaste por la enfermedad y perdiste a un ser queridísimo como tu mamá. Hay mucha gente que no cree en la enfermedad y hay gente que lastimosamente se está dejando llevar por informaciones falsas respecto a las vacunas. Si vos pudieras decirle algo a la gente en este momento que no cree en la enfermedad y que tiene miedo de las vacunas, ¿qué les diría? Sí, en las redes sociales demasiadas informaciones falsas aparecen, ¿verdad? Y la gente consume mucho, es por la falta de nuestra educación aquí en Paraguay, ¿verdad? Consume demasiado. Las vacunas son demasiado importantes, demasiado. Y los que cuestionan a los médicos también. Yo realmente me quito el sombrero a todos los personales de blanco, a todas las enfermeras, a todos los doctores. Para mí son palabras mayores lo que digan ellos. Quizás en los hospitales, en otros lugares no hayan insumos, no hayan, qué sé yo, UTI, pero no son ya problemas de los médicos. Ellos hacen lo humanamente posible para poder asistir a un paciente, ¿no? Y hay veces que fallecen y nosotros les queremos culpar a los médicos. Es así, ellos hacen lo humano. Para mí, los mejores profesionales son los paraguayos, ¿verdad? Es realmente increíble. Encima que el trato humano que recibimos, porque el paciente necesita de repente un calor humano por el mismo hecho de que el paciente de COVID está aislado. Prácticamente nadie le puede ver porque el hospital es un lugar altamente contaminado y los doctores no te dejan entrar a los parientes porque se pueden contagiar, ¿verdad? Entonces, tenemos que confiar en nuestros médicos, en nuestro profesional de blanco, porque son excelentes, excelentes profesionales y excelentes personas. No digo en este hospital, sino que me imagino que es en todo el país, ¿verdad? Quizás cuestionemos en lugares donde haya, que no haya insumos, que no han proveído a los hospitales de mejores equipos, ¿verdad? Pero los profesionales que tenemos son los mejores en todo el país, en todo el país. ¿Vos estuviste solo, Denis? Cuando te llevaban finalmente una camilla, ¿quedaste solo aislado? Sí, yo estuve solo. Solo después mi esposa me acompañó, ¿verdad? En la habitación. Se le hizo positivo y ya se quedó también ahí. Gracias a Dios que fue tempranero, ¿verdad? Fue tempranero y se le asistió rápido y ya. Esos días que vos decías que no te podías mover, ¿esos días vos estabas solo? ¿Tu esposa te cuidaba? No, mi esposa me cuidaba. Mi esposa también estaba ahí, vio toda la crisis que yo pasé. Fueron momentos muy difíciles. El miedo que tenés es increíble. Yo no podía levantarme porque me decían, tenés que levantarte allá, porque ellos todos los días ven en el análisis de sangre que ya estaba bien o no. Entonces ella me decía que ya estaba bien después de cinco o seis días. Yo tenía miedo, no quería salirme de la cama porque no quería pasar otra vez por esa situación. O sea, el miedo era volver a tener esa sensación de ahogo. Exactamente. No podías recibir oxígeno. Exactamente. Hasta que yo me levanté un ratito, sentí que bien. Me senté ahí media hora, bien. Después esperaba, al día siguiente me levanté todo, bien. Así andaba. Después caminé, después iba al baño, así, pero el miedo siempre era constante. Creo que es muy importante tú que cuentes de esto, Denis, porque mucha gente joven, sobre todo, es como que no le teme a la enfermedad, cree que por su condición de juventud no la va a pasar mal. Y vos, aunque no sea ya, digamos, un jovencito, con todo tu pasado de atleta y encima te seguís conservando. O sea, vos seguís, digamos, antes de esto por lo menos seguías haciendo deporte, te cuidabas en la comida, ningún exceso. Igual estuviste al borde de terminar intubado. Sí, sí, estuve al borde de la muerte. Eso es categórico, ¿no? Por mi pasado atleta y porque hasta hace poco yo venía haciendo ejercicio diariamente, una alimentación adecuada. Eso me salió prácticamente, ¿no? Porque si no, otro hubiera sido la historia. Y nada, instale a esa gente que todos escuchamos las ambulancias que pasan por las rutas, ¿verdad? Todos los días hay sirenas a la noche, todo momento. Entonces, ¿qué más? O que vayan a recorrer los hospitales donde están las carpas. Los parientes también sufren muchísimo. No sé si más que sus pacientes que están ahí en la cama, ¿verdad? Entonces, instarle nuevamente a toda la gente a cuidarse. A cuidarse esa gente joven, realmente, porque nuestras gentes adultas son las que más sufren y las que más nos dejan hoy en día, ¿verdad? Yo perdí a mi mamá y muchos seguramente han perdido, ¿verdad? Tenemos redes sociales. Todas las horas salen que mueren personas. Entonces, tenemos que ser conscientes porque no sabemos nada de esto. Yo no sé ni cómo me contagió mi hijo, no sé. Porque yo me cuido, voy a los locales, en los super y me cuido toda hora. Pero resulta que en un día toda mi casa estaba contagiada y es de la cepa más fuerte, el COVID chiquitito. ¿Tu hijo no se llegó a internar? No, mi hijo tiene 22 años, gracias a Dios, no. Él fue el primero donde nosotros vimos que tenía síntomas. Le hicimos rápido el test, salió positivo y ya le medicamos rápidamente. Después me apareció a mí y después a mi esposa, después a mi mamá. Entonces, instala a esa gente, ¿verdad? Porque es lo que me pidieron los médicos también de repente que usen SISI porque yo tuve mucho contacto con todo ello, ¿verdad? Entonces, usen tapabocas, distanciamiento, lavarse las manos, toda esa. Solamente eso te viene, ¿verdad? En esos días, en los peores días, en los que tenías esas crisis respiratorias, entiendo, ¿o pensaste en algún momento, esta es la mía, o sea, me voy a morir, de acá no salgo? Cuando tuve crisis, fueron, generalmente 5 a 10 minutos, fueron los peores para mí. Porque, como te decía, no era, no tenía un corte, no tenía nada, pero no podía respirar, como te decían, acá y acá, ¿verdad? Y la desesperación era tan grande y no sabías cómo vas a salir, ¿verdad? Entonces, estaban las enfermeras, te ponían acá y me desesperaba más y era increíble, ¿verdad? Entonces, me imagino que muchas personas sufren eso con más tiempo, ¿verdad? Principalmente esa gente grande, ¿no? Es doloroso. Yo, por momento, sufrí 3, 4 veces durante 10 minutos. Pues, imagínate esa gente que son más grandes, que están ahí en terapia y no son 10 minutos, son horas y horas, ¿verdad? El dolor físico es tremendo. No solamente el ahogo, hay dolor físico. No, no, y eso, el dolor físico, el ahogo. El ahogo, ya te perdés, no sé cómo te explico ahora, la desesperación. Eso es increíble, ¿no? Entonces, eso fue lo que, yo sí, yo me salvé porque tenía un buen estado ahora. Porque me mostró el doctor, mis pulmones estaban todos chicharrados, no sé, quedó algo chiquitito para que yo pueda respirar. Y hasta ahora, tengo un dolor de espalda increíble, toda la espalda increíble. El post-COVID también es algo muy, no es que yo me dio de alta y ya estoy curado, no. Me daba taquicardia, insomnio, dolores de espalda, cansancio muscular. O sea, vos, por ejemplo, actividad física hasta ahora no puedes hacer. No, no puedo hacer. Yo camino, hago unas cositas y ya estoy cansado y me voy y me duermo dos horas. Y ya, o sea, en el hospital yo entré domingo y me bañé el otro domingo una semana y me bañé todo. La sensación, la mejor sensación es bañarte después de tanto tiempo, cepillarte los dientes. No tiene precio irte al baño, Dios mío. A mí, mi señora, me cambiaba los pañales. Yo tenía dos pañales, o sea, imagínate. Este, y después me planché, tres horas me dormí. Por bañarme nomás, voy a hacer todos los movimientos y me planché tres horas dormí. O sea, hasta hoy en día me pasa eso. Denny, perdón por comentar eso, para que la gente entienda también la magnitud de esto, ¿verdad? Cuando vos decís que vos tenías pañal, era porque vos, no es porque no te podías contener, sino porque no te podías levantar para ir al baño. Totalmente, yo no podía levantar, yo no podía levantarme. Entonces, tenía que usar pañales, ¿verdad? Le digo a la gente de repente, pero hay que decir la realidad como es, ¿verdad? Porque yo estuve ahí adentro. Y conozco porque me iban y conozco cada cosa que ocurra ahí. O sea, entonces, usaba eso y eso, ¿verdad? Y después te ponían acá, te ponían acá. Todos los días me ponían. Yo le ponía ya los brazos y ya de madrugada me aplicaban inyectables todos los días. Me quitaban sangre todos los días. O sea, todos los días te... Te clavaban. Y tenés que acostumbrarte. Tus amigos, Denny, pues son una persona muy querida. Acá escriben, entre otros, Rafael Bobadilla, te mandan muchos saludos. Tus amigos, ¿perdiste amigos? ¿Perdí amigos? Por el COVID. ¿Fallecieron algunos compañeros? Amigos, amigos, no. Conocidos, sí, muchos, muchos, muchos. Parientes, tíos, tía también. Y eso, ¿verdad? Gracias a Dios que no. Siempre oro por toda esa persona enferma y por mis... Soy muy creyente, ¿verdad? Porque yo me aferré a eso, Luis, cuando le pasó a mi hijo. Cuando yo con mi señora ahí sobre la avenida, sobre Artigas, de madrugada salíamos a orar. Porque todos los días el doctor nos decía, capaz que tu hijo ya no viva, capaz que tu hijo ya no viva. Estaba entubado él, 44 días en terapia intensiva. Salió con vida, pero con secuelas. Le cortaban el bracito, los piecitos y todo, pero le trajimos con vida en casa. Entonces, imagínate lo que nosotros pasamos ya ahora. Entonces, y eso, ¿verdad? Solo para nosotros es todo Dios con mi esposa. Oramos y hay veces que no das paz, ¿verdad? En momentos tan difíciles como la que pasamos nosotros. Porque hay dos caminos que vos puedes recurrir en esto. O no te pasan estas cosas. O agarras la mano de Dios y te vas por un buen camino porque tienes una familia. O te amargas, o te culpas, o por qué me pasa a mí todo esto. Y agarrar los peores vicios que puede haber, la droga, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo tomo de la otra manera, ¿verdad? Por algo pasan las cosas y voy a seguir adelante con mi familia. Y ya, enterramos. Yo esa semana lloré todo lo que tenía que salir del hospital, me fui en casa. Todo lo que tenía que llorar, lloré en mi pieza, orando, todo, ¿verdad? Después, cuando le enterré a mamá, ya no me cayó en ninguna gota, ¿verdad? Ya sé que estaba en el mejor lugar. Y nada, ahí se vive con mi vida, ¿verdad? Y a lo que yo le pueda ayudar con mi experiencia, con esta enfermedad, ojalá que le sirvan mi experiencia y que bajen un poquito del cambio hasta que pase todo esto. Porque es difícil, es difícil, ¿no? Y, bueno, vine acá justamente para dar testimonio de lo que me pasó y para que le sirva a las personas que nos están viendo. Y lo que le están pasando a muchos pacientes, ¿verdad? Y no saben cómo enfrentar esta situación también, que le sirva a todo ello. ¿Y qué le decías a esa gente que dice, ya estoy cansada de estar encerrada, estoy cansado de estar todo el día en casa, y finalmente termina rompiendo el protocolo, bueno, y prácticamente poniendo en riesgo su vida, su familia, pero, bueno, igual lo hace. Mira, hay que seguir con la vida. No se puede quedar encerrado en las habitaciones, ¿verdad? Se tiene que ir a trabajar, no hay de otra. Pero con todos los protocolos tenemos que actuar, ¿verdad? Lo que sí hay que evitar es esas fiestas de noche que hacen los jóvenes o invitar a 20 familias. Eso es lo que hay que evitar, porque por ahí se puede contagiar también. De día también se puede contagiar, pero no se puede también quedarse todo el tiempo en la casa, ¿verdad? Lo que nos indican las autoridades sanitarias es lo que tenemos que hacer, los cuidados pertinentes para poder evitar, ¿verdad? Lo menos posible. Obviamente que vamos a tener todavía, pero esperemos con la vacuna podamos estar mejor y que pronto se pueda descubrir más cosas de esta enfermedad, porque esto va para rato, digo. Va para largo. Denis, solamente para cerrar, hoy con la experiencia que tuviste, ¿verdad? Te preguntan, ¿vale la pena vacunarse? ¿Qué le decís? Por supuesto que vale la pena vacunarse, obvio. Es lo que le indica nuestra autoridad, es lo que el mundo está haciendo. En Estados Unidos se están vacunando, se están quitando ya, no sé, en Israel, todo. Entonces, ¿por qué no querer vacunarse? Yo no entiendo. Y principalmente la gente mayor se tiene que vacunar. Porque hay muchas informaciones falsas que consume mucho el paraguayo de internet, ¿verdad? Entonces, creen que no, que la vacuna te va a hacer mal, que te va a matar en tres meses, que no sé qué, etcétera, etcétera. Es mentira. El médico no te va a poner una vacuna que te va a matar en tres meses. Eso es inconcebible. No solamente pasa en mente que, no sé, en mi mente no pasa eso. Yo confío mucho en lo que me dicen mis médicos, ¿verdad? Y si te dicen que tienes que vacunarte, es porque tienes que vacunarte. Quizás te salve eso, ¿verdad? Entonces, hay que vacunarse, señores, la gente adulta principalmente. Y, bueno, la gente joven también, porque yo tengo 46 años y estuve al borde de la muerte prácticamente. Y, bueno, estoy esperando ansiosamente que me toque también mi edad para vacunarme, ¿no? Denis, qué importante todo lo que estás contando. Es decir, por un lado tu fe, que obviamente te ayudó, pero vos nunca dejaste de lado la ciencia ni la medicina. Totalmente. Todo lo que estaba disponible y te sostuviste con tu fe. Totalmente, no, la ciencia, obviamente, los doctores son de primer, de primer. Te cuento, hay tres doctores que siempre se me grabarán. Hay un doctor que siempre entra a las siete y siempre me habla de cerro porteño. Yo le digo al doctor Cerrito, ¿verdad? Me habla de cerro, qué chiquita. Hay otro doctor que yo sé que ya está por los pasillos porque se ríe con la enfermera y todo. Y siempre se ríe y entra con ánimo, ¿verdad? Y hay otro doctor que viene y me cuenta y yo le pregunto y yo le digo al doctor que sabe mucho porque te cuenta. Y doctor, ¿y se puede en tu bar? No, que te cuenta. Dos horas te explica una cosa y es un espectáculo y muchas cosas yo aprendí también. Entonces, para darle mimo a nuestra gente personal de Blanco, ¿verdad? El limpiador que entra a las siete de la mañana, sabía quién era. Yo todos los días entraba y yo estaba acostado y le preguntaba a mi señora, ¿o qué idiopagina es? Y sí, está durmiendo todavía. Un muchachito moreno, todo bien vestido, entra a limpiar todo eso. Y todo ello realmente corre en riesgo. Corre en riesgo de ser infectado porque nosotros les llevamos la enfermedad, ¿verdad? Ese lugar está con una carga viral altísima, o sea, entonces corre en riesgo y sin problema ellos trabajan, ¿verdad? Yo sé, inclusive hay médicos, enfermeras que están ahí en ese hospital entubados. Son médicos, imagínate, que trabajan, que se contagiaron, están ahí. Yo sé porque me lo cuentan, ¿verdad? Entonces, ellos también necesitan que le mimemos, que hablemos de esto, ¿verdad? Y bueno, felicitarles nuevamente a todos ellos por el gran labor que están haciendo. Y que sigan así, ojalá que pronto termine todo esto para que puedan trabajar menos, ¿verdad? Y nada más eso, ¿verdad? Denis, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia. Creo que es demasiado importante todo esto que estuviste contando. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los amigos que me ven, también, que no quiero nombrar a uno solo porque quedaría mal. Entonces, un fuerte abrazo a todos los amigos de Bellavista Norte, de aquí de Asunción, a los parientes y amigos que siempre me han apoyado, a los excompañeros también, que no digo un nombre, pero a todos. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por la oportunidad que me brinden también del testimonio que estoy dando ahora. Gracias, Denis. Gracias.